¿Qué tal mi gente? Como sabéis está siendo muy turbulento todo el caso de DidiCom y es que cada día que pasa nos enteramos de una nueva cosa que si túneles, que si bio, que si coacciones, amenazas, estupefacientes y ahora ya lo último el tema del aceite el tema del aceite que pensábamos que podía ser como un lubricante que también, por supuesto que también, parece ser que lo había utilizado en este caso PazDaddy para otro tipo de cosas mezclado con alguna sustancia química, en este caso estupefaciente para drogar a sus víctimas, ¿vale? Dicho esto mi gente y antes de empezar en la noticia os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis el like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos así que si os parece vamos a ello aceite para bebés y esta sin líquido la terrible sospecha que complica más a Didi por su fiesta salvaje el rapero está detenido desde hace casi un mes acusado de tráfico de personas y abuso a casi un mes de su detención surgieron nuevas sospechas acerca de cómo Cindy Dickon se accionaba violentamente contra las víctimas de su fiesta salvaje durante los allanamientos en sus propiedades la policía encontró más de mil botellas de aceite para bebés creen que mezclaba su contenido con otra sustancia para adormecer a la mujer a la que iba a atacar íntimamente el número de botellas secuestradas es un hecho el expediente de la acusación contra Didi al que accedió TN Show lo acredita y es que en marzo de 2024 durante los allanamientos hace seis meses si recordáis que allanaron su casa lo detuvieron y demás en la residencia de Miami, Florida y Los Ángeles California de Combs la fuerza de seguridad confiscaron varios suministros de las fiestas Freikops esas fiestas salvajes incluidos narcóticos como era evidente y más de mil botellas de aceite para bebés y lubricante evidentemente el hecho de que se hayan encontrado este tipo de cosas sobre todo los narcóticos hace que estas 120 personas que han denunciado digamos tengan ahí una especie de prueba de que los drogaban con lo cual esto está bastante interesante a la hora de acusar a Didi Cons y de que no salga bueno con esa libertad bajo fianza que está pidiendo para realmente o silenciar a base de dinero o digamos fugarse o intentar amenazar a alguna de las personas que ha denunciado entonces es interesante esto para que bueno no pueda salir bajo ningún concepto ni siquiera un rato de prisión bueno la fuerte sospecha que existe sobre el uso del aceite para bebés vale por ahora es solo una sospecha pero que va cobrando fuerza esa teoría como entenderéis ahora mismo nos pensamos que era bueno un tema para lubricante pero que no lo estaba utilizando como lubricante tal cual sino que para colmo lo tenía mezclado con narcótico entonces como os podréis imaginar si no te lo ponía por boca te lo ponía por la piel de algún modo al final eso lo chupa la piel y al final es tóxico evidentemente bueno los días posteriores a la detención del rapero el abogado Marc Acfinilo no pudo explicar por qué había tantas botellas de aceite para ver los depósitos allanados evidentemente esto le pilló a lo mejor un poco a contrapié que se estaba centrando el abogado este es el abogado de Didi se estaba centrando en lo más importante y quizás se le habría escapado un poco de onda el hecho de bueno como justifico yo ante la prensa preguntas tales como que hacían allí mil botellas de aceite de bebé evidentemente podemos entender que hubiera 10 12, 15, 20 bueno pues será para esto será para lo otro para mil cosas pero claro cuando son mil botellas hombre justificar mil botellas era raro solo lo se limitó a decir no sé dónde salió ese número no puedo imaginar que sean miles no estoy realmente seguro de que tiene que ver el aceite para bebés con nada bueno evidentemente pues todo tiene una explicación y parece que ya la tenemos y es que la sospecha del uso aberrante de ese producto empezaron a crecer en los últimos días luego de que la abogada Ariel Michelle Kidd que representa a una de las víctimas diera una entrevista la letrada acusó a Combs de violar a su representada con la ayuda de un guardaespaldas y un amigo es decir que para colmo que para colmo fue aparte de una violación ejercer la fuerza de un hombre contra una mujer de entre tres personas estamos hablando de él del guardaespaldas y del amigo tres hombres contra una mujer yo creo que no hay cosa más lamentable Michelle Kidd afirmó que el cantante amenazó a su clienta con un cuchillo y la obligó a sacarse de la ropa antes de rociarla con una sustancia líquida evidentemente este líquido ya hace que empiece a hacer su efecto que mezclado con la piel pues entiendo que no sé si por el olor por la piel desde todo a saber porque tampoco estoy puesto en este tipo de cosas me imagino que sería una forma de narcotizarla ¿no? por piel por piel en vez de por boca de forma oral bueno al principio pensó que era como ácido o algo así evidentemente entiendo que se asustaría pero luego se dio cuenta de que era algún tipo de lubricante o aceite después vio como su cuerpo se debilitaba cada vez más fijaros que por ahí iban los tiros de que a lo mejor evidentemente pues se habría informado de que manera podría a una persona echándole aceite corporal adormecerla y lo consiguió ¿no? y no podía entender que lo estaba causando sintió que el líquido que la estaban echando tenía algo que básicamente la debilitó la letrada tiene la lotería todavía sin respaldo a nivel judicial que Didi mezcló el aceite con GHB me pierdo ¿no? un narcótico ilegal comúnmente llamado éxtasis líquido bueno que se toma en polvo o se ingiere con líquido de acuerdo al registro de la DEA sin embargo en los últimos años hubo casos de personas que fueron víctimas de BIOS luego de haber sido rociado con lubricante que se cree tenían esta droga según una nota de BuzzFeed de 2019 sea lamentable bueno aquí tenéis algunas de las imágenes de la repugnancia ¿no? de lo que es una chica desnuda de esto hemos hablado bastante en los últimos días una chica desnuda utilizándola como pretexto en una mesa de comida y vemos a un Will Smith incluso que sonríe ante para mí lo que es un uso del sexismo un uso de la mujer como si fuera un objeto y que para mí es totalmente lamentable ¿no? bueno el rapero está preso acusado de obligar a mujeres y hombres a cometer mientras están o estaban drogados actos íntimos conocidos como freikoffs que quedaban registrados en vídeo las torturas duraban días y las víctimas recibían medicación intravenosa para recuperarse los investigadores sostuvieron que el músico grababa los actos íntimos para luego chantajear a las víctimas la policía encontró en los allanamientos cientos de vídeos donde se ven los abusos estupefacientes miles de botellas de aceite para bebé armas de fuego y municiones Didi enfrenta varias penas que van desde los 15 años hasta la cadena perpetua en fin mi gente bueno según han dicho los expertos yo os voy adelantando que todo parece indicar que va a ser una cadena perpetua que poco va a poder hacer evidentemente es que incluso aunque no fuera cadena perpetua la condena de años va a ser tal no sé si de 500 o 1000 años porque es que son casi 130 personas ya que han denunciado que la cantidad de años ya prácticamente va a ser una cadena perpetua o sea no le va a dar tiempo de ni recortar ni aunque pague ni nada penalmente si tiene 1000 años por mucho que recorta ahí no le va a dar tiempo o sea va a ser una cadena perpetua encubierta o una cadena perpetua directamente incluso podría ser pena de muerte pero bueno es lo menos probable en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios que os ha parecido este uso de bebé con narcóticos no tenían ni idea que este tipo de cosas se podían hacer es totalmente lamentable como abusado de las personas en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo que nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo